Los casos de COVID-19 en Nicaragua continúan bajando. Según el más reciente informe sobre la situación de coronavirus emitido por las autoridades sanitarias, se contabilizan 75 contagios del 15 al 22 de marzo, confirmados por el Ministerio de Salud. En cuanto a las personas que estaban en seguimiento, reportan que 63 que estaban en cuarentena cumplieron con el periodo establecido y fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido a unas 14.222 personas con COVID-19. Las personas que han estado en seguimiento debido al coronavirus con frecuencia han tenido padecimientos asociados a enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En cuanto a fallecidos, el reporte asegura que en esa semana hubo un deceso atribuible al COVID-19 y que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardios, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan el número de muertes por estas causas. Cabe mencionar que la cifra de fallecidos se mantiene a 1 desde el 2020. El reporte no incluye detalles sobre la circulación de variantes, pero la Organización Panamericana de la Salud ya ha confirmado la detección de alfa, gamma, delta, beta y la Omicron. Hasta la fecha, según el Minsa, se han recuperado unos 13.918 nicaragüenses con COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.